¿Está pasando un vuelo con un gigante? ¡Oh, we were! ¡Eres la piada indudable! ¿Qué no se va? ¿Qué le vamos a hacer? Grandes, gordas, la gente de tu vida Pero yo no puse igual Pues si me siento mal Ella me dará Un poquito un día más El mundo seguirá Tú no cambiarás Eso el tiempo Dios lo dirá Tú no envejecerás No, no, no Tú sigues igual ¡Oh, we were! ¡Oh, we were! La moda cambia, yo sigo Antigua, vivir por Tú sigues igual Y mis peinados o más Abultados, tú dices Que no me veo mal Eres mi viejito sinvergüenza Que no lo podré encontrar Y si me duermo Y si me duermo, tú me Despertarás ¡Vicarión! Soy compulsiva Y rompo en tu cama Y a ti eso te da igual Me amarás más Yo comeré más ¡Hey, Wilbur! Tú ya son Dos años son Como una nueva canción Que aparecen y luego se van No te irás No podrás Tú sigues igual Querida, baila contigo ¡La la 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 la! ¡La la la la! ¡Vamos! ¡Nuestra luna misma! ¡Eso lo tengo bien! ¡Eso lo tengo bien! ¡Eso lo tengo bien! ¡Eso es chiquitín! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Eres como un coche viejo Que maneja sin meter frenos Contigo siempre, me sonrojo Contigo yo nunca ¡Me voy a aburrir! Somos el sexo, nosotros sabemos Que el tiempo es mi marido fiel Junto a ti estaré, junto a ti no estaré Hasta el amanecer Y nadie podrá, podrá cambiar Nuestra historia, familia Te veo amor, hay amor Tú sigues igual Siempre te amaré, corazón Tú sigues igual Siempre te amaré Eso yo lo sé Tú sigues igual Tú sigues igual Ya perdiste, Guilba! ¡Epa!